El camión que transportaba productos fue arrastrado por las corrientes de un río cuando el conductor intentaba cruzar las crecidas aguas en el sector conocido como Caña Brava, en la comunidad La Calamidad, en el departamento de Boaco. Las lluvias han provocado el desborde de los ríos del departamento de Boaco. Un camión que transportaba productos fue arrastrado por la fuerte corriente del río propiamente en el sector conocido como Caña Brava, en la comunidad de La Calamidad, en el municipio de Camuapa. Este hecho ocurrió la tarde del domingo cuando el conductor del vehículo intentaba cruzar el puente vado. El pesado vehículo, al quedar a medio puente, fue remolcado por otro camión, pero la cadena utilizada se reventó. Al parecer trataban de evitar que el camión se saliera por completo por uno de los bordes del puente vado, pero el esfuerzo fue infructuoso y el camión cayó de costado a la corriente. El conductor del camión afectado afortunadamente logró salir de la cabina instantes después de caer a la corriente, mientras el vehículo no logró ser sacado del río y en horas de la noche fue arrastrado río abajo. Con colaboración periodística de Francisco Cantillano, Heidi Solorzano, Acción 10.